El nuevo mundo celular es tuyo En Hollywood encontramos papás buenos, malos Divertidos pero sobre todo amorosos Por eso hoy quisimos reconocer a aquellos padres que nos han sacado hasta las lágrimas en la gran pantalla Comenzamos con Robert De Niro, quien interpreta a Frank, un hombre viudo que estaba cansado de escuchar por teléfono a sus hijos decirle que todo estaba bien Por lo que toma un avión y les hace una visita sorpresa para descubrir que las cosas no andan para nada bien Después de cada una de las visitas decide luchar para que sus hijos vuelvan a encontrar la felicidad En la película El nombre del padre se puede ver uno de los más grandes sacrificios de un padre Al pasar 15 años en la cárcel con su hijo, quien trata de buscar la inocencia de ambos El amor de este padre por su hija lo lleva a arruinar el día más feliz de su vida George Banks, interpretado por Steve Martin, no comprende que su hija ya creció Y por eso le hace la vida imposible en la película El papá de la novia Marlene es un papá particular y no solo porque sea un pez payaso Sino porque quiere tanto a Nemo que lo sobreprotege y lo que provoca es que Nemo sea pescado Pero su papá se encarga de traerlo de vuelta al mar Papi, te quiero También yo, hijo Daniel es un papá que está dispuesto a hacer cualquier cosa con tal de estar con sus hijos Por lo que decide disfrazarse de mujer para convertirse en su niñera La película fue ganadora de un Oscar y un globo de oro Y la interpretación de Robin Williams fue elogiada por toda la crítica Definitivamente En busca de la felicidad Es la muestra de sacrificio y amor más grande que un padre pueda tener por su hijo Christopher, interpretado por Will Smith, busca trabajo a la vez que se hace cargo de su hijo Con el que tiene que pasar hambre y muchas carencias Dos elementos importantes de esta historia que llega al corazón Son que el argumento es basado en una historia de la vida real Y que Will Smith trabajó con su hijo Jaden Por lo que la química entre ellos es evidente y traspasa la pantalla Pero el primer lugar se lo lleva el italiano Roberto Benigni Quien interpreta a Guido, un judío italiano que tiene que enfrentar junto con su familia un campo de concentración Para que su hijo no sufra y pueda sobrevivir, Guido inventa un juego entre ellos La imaginación de su papá hace que el pequeño sobreviva al holocausto La vida es bella fue galardonada con más de 50 premios internacionales Entre los que incluye 3 premios Oscar ¡Buenos días princesa!